El mayor de tres hermanos varones, nacido en Medellín, pero criado en Itagüí por un padre docente que le dejó como legado el amor por su comunidad y actuar siempre con rectitud, valores que aprendió muy bien Ramón Suárez, más conocido como Moncho, el de la Gurupa, en honor a su local de salsa que por pandemia tuvo que cerrar sus puertas. Es un hombre dedicado al servicio, melómano, animalista y amante de las leyes. Pertenezco a un hogar muy católico de muchos y sobrados principios éticos y morales, donde se profesa de manera inmensa y apabullante y se quiere el amor al prójimo y el servicio a la comunidad. Amante y apasionado por el servicio a la gente y un lector empedernido de orador, de páginas y de letras, de historia de la humanidad y muy acompasado por el que es de los animales y la mascota. No tiene pelos en la lengua, mucho menos filtros. Se caracteriza por decir lo que piensa de la clase política, en especial a itagüiseña, de la que alguna vez hizo parte. José Fernando, a mí, a Ramón Suárez, me ha demostrado que es lo que siempre pensé que era un gran señor en ejecutivo. Hay una gerencia para mí buena. Que se diga que es que él le hace lo que Julano dice, no, no sé si lo haga. Todos los días se da una caminadita por el barrio a ver qué hay de nuevo. Este fiel servidor reconoce que aún le falta mucho por hacer. No obstante, se siente orgulloso del camino que ha trazado y todo lo que ha luchado en su barrio. Me enorgullezco. Y los ojos de Dios son mi mejor testigo. La ciclovía de Santa María se la inventó este señor Ramón Suárez, con el apoyo de mi papá, sobre creación mía. Que después llegó un alcalde, hizo lo bueno, listo, sabroso, se mantuvo. Creé y vendé el cine en su barrio, en mi negocio, en la grupa, 35 años de historia, donde los domingos le proyectaba películas a los niños. Del sector. Hice jornadas de culturales de la mano de Gustavo Tartana. La montaña que piensa por quien provee un gran respeto y admiración. Mucho. Hice cosas de Santa María que nadie ha hecho. Lleva siempre en su bolsillo el billete de menor valor, que regala a las personas con la condición de no gastarlo, para que la gente recuerde siempre un mensaje lleno de valor, que ha sido repetido cientos de veces en medio del paro nacional. El pueblo es superior a sus dirigentes. Un buen líder jamás pierde la conciencia. La conciencia tiene que permanecer. Y ese legado siempre me lo dio a mi papá. Por su condición de salud, se asfixia mientras habla, pero el aliento por servirle a la comunidad, nadie se lo quita. La conciencia sigue imponiendo tutelas, asesorando procesos, recogiendo animales de calle, pidiendo intervenciones para su barrio y demás cosas que, como él mismo dice, se puedan pelear para ayudar a quienes lo rodean. Confiesa que ha sido amenazado, pero eso no lo frena. Por el contrario, le asegura que va por buen camino. Y es que en Colombia, 57 líderes han sido asesinados en lo que va del 2021. Y 1.173 desde la firma del acuerdo de paz entre la extinta guerrilla de las FARC y el Estado colombiano. Poder y dinero. Es el cáncer del hombre.